El 7 de agosto en Pachuquilla, la cabecera municipal de mineral de la reforma en México, fue el centro de una importante reunión denominada Mesa de Acercamiento a la Población. Este encuentro congregó a diversas autoridades de los niveles estatal, municipal y federal, lideradas por el secretario de gobierno, Guillermo Olivares Reina. El estar aquí con ustedes es para que la reciprocidad que el señor gobernador quiere transmitir, les quiere hacer sentir a cada uno de ustedes, es con ese propósito, de que vean que las acciones de trabajo han sido de manera inmediata. El objetivo principal de esta reunión fue brindar una plataforma para que la ciudadanía pudiera expresar sus inquietudes y preocupaciones, mientras que las autoridades se comprometieron a ofrecer respuestas y soluciones de manera inmediata. Durante su intervención, Olivares Reina Supra. Ahora se trata de buscar la armonía social y que nos incluyamos todos y todas, no solamente unos cuantos. Esa es la pequeña gran diferencia de este nuevo gobierno. Aquí vamos a caber, o cabemos todos y todas. Vamos a estimular a la gente que menos tiene, vamos a apoyar como se hace a nivel federal con los programas sociales. La premisa central era trabajar juntos para abordar las necesidades y problemas de la población de manera efectiva. Zainia Olvera Bautista, la secretaria de Bienestar e Inclusión Social, destacó que el gobierno estatal y federal había implementado una serie sin precedentes de programas sociales. Ejemplificó esto mencionando el apoyo brindado a grupos de artesanos, una acción pionera en la historia gubernamental, que otorgaba montos de entre 10 mil y 200 mil pesos. Esta iniciativa buscaba impulsar a los artesanos y promover sus actividades. En el ámbito de la salud, Daniel Ordaz Castro, subdirector de la Unidad Jurisdiccional en representación de la Secretaria de Salud, informó sobre los logros del Centro de Salud de Pachuquilla. Habló de más de 6 mil consultas generales brindadas, incluyendo 14 consultas de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años. Además, se habían administrado 2.800 dosis de vacunas contra el COVID-19 y se habían atendido diversas enfermedades. Berta Miranda, a cargo del Instituto Hidalguense de Mujeres, IHM, hizo hincapié en los servicios disponibles para las mujeres en situación de violencia. Destacó la atención integral brindada tanto por el IHM como por el Centro de Justicia para Mujeres. En la actualidad, se estaban atendiendo 742 casos de mujeres en situación de violencia, con 52 de esos casos pertenecientes al municipio. El tema del embarazo adolescente fue abordado por Víctor Hugo Vidal Álvarez, responsable del Consejo Estatal de Población. Destacó el programa Niñas Adolescentes Madres Embarazadas NAME, que buscaba restituir los derechos de estas jóvenes a través de apoyos médicos, psicológicos, legales y más. Juan Alfonso Espino Canales, director del Centro Estatal de Atención a las Adicciones, resaltó la importancia de la colaboración interinstitucional para abordar problemas de adicciones entre los jóvenes. Animó a la sociedad a explorar los servicios y tratamientos disponibles, subrayando su carácter gratuito. Los residentes de la zona expresaron una serie de preocupaciones y peticiones, incluyendo mejoras en la infraestructura local como iluminación, bacheo y pavimentación, así como un aumento en la seguridad, medidas para combatir la drogadicción y el incremento en el número de pozos. También se hizo hincapié en la intervención de las autoridades para resolver problemas laborales y casos de hostigamiento, amenazas y agresiones en línea. Finalmente, se anunciaron próximas mesas de acercamiento a la población en Sacualtipán de Ángeles y Huejutla de Reyes para el 8 y 9 de agosto, respectivamente. Estas continuarían ofreciendo un espacio de diálogo entre las autoridades y los ciudadanos para abordar los temas más apremiantes en la comunidad.